Música Donde se pueden venir a rodar, conocer mucha gente, pasársela a gusto, comer muy rico, salir un poquito de fiesta, tenemos mucho que hacer. Hoy vamos a cerrar, vamos a terminar esta etapa en la presa del bosque. La presa del bosque de Zitacoro tiene una bellísima vista, la estamos preparando para que puedan ir a correr, inclusive hay un triatlón, así es que vénganse a Zitacoro, Michoacán. Zitacoro Tengo un Outlander 8.50, venimos desde el Estado de México a pasar un día agradable y esperemos que nos la pasemos bien. Tengo muchos amigos que practican este deporte y por medio de ellos me informé que los de Club Thigh hacen buena ruta. Música Bienvenidos todos y todas. A todas las participantes a este evento de Sábado de Gloria aquí en Zitacoro, a todos los corredores que nos visitan de otros estados, del Estado de México, del Estado de Guanajuato, del Estado de Querétaro, la Ciudad de México. Bienvenidos a Zitacoro, Michoacán. Y a todos los corredores locales, pues van a tener una ruta padre, segura, divertida, una muy buena comida y un lugar maravilloso con un clima genial. Bienvenida la banda a Zitacoro, Michoacán. Acuérdense, estamos localizados como a una hora quince, una hora treinta, depende de qué tanto le metan, de Santa Fe. Ya tenemos autopista, si ustedes se suben en la autopista de Santa Fe, van a llegar a Zitacoro por autopista, bien seguritos. Tenemos un ambiente muy seguro aquí. Vénganse a Zitacoro. Música ¿Qué tal? Soy Raúl Telles, de la hermana república de Maboro, Jocotitlán, México. Y estamos aquí con todo para disfrutar esta hermosa ruta, a ver qué nos depara. Esperemos que se ponga muy extrema. Están juntando, están llegando muchos locales y pues muchos que venimos por fuera, invitados por el Flipper. Entonces yo creo que se va a poner, se va a poner buena. Y las fechas también ahorita merita el sábado de gloria, a ver si nos toca bañada. Música Música Bueno, registrados, se registraron 100, pero de nuestro grupo van 7 CHs. Sí. Yo llevo como 4 años, 5 en este deporte y no, salimos cada fin, cada fin nos vamos a montear. Música 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 Estás viendo Aventura Offroad, no le cambies. Música 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 ¡Suscríbete al canal! El grupo va bien, un poco disperso, pero vamos rápido y a buen paso. Estamos justamente a la mitad de la ruta. Por aquí arribita está el Santuario de la Mariposa Monarca, cuando estaba, que fue hace como dos o tres meses. Sí, tuvimos un pequeño problema, pues ya ven, el polvo no se ve nada. Íbamos atrás de otro racer de cuatro personas y en una curva, al salir de la curva los dos diftreamos, solo que como había tanto polvo no se vio nada. Entonces llegamos a una piedra, nos pegó en la llanta, la tronó y nos dio un 180. Eso fue lo que pasó, ya después vino nuestro amigo a traernos una llanta de refacción. Soy el salvador, soy el salvador. Nada, nada, pues ya saben que aquí la ruta es para apoyarnos todos, es algo, es una convivencia. Pues ahí los encontramos tirados y ya le echamos la mano ahí en ponerle la llanta y todo. Pero todo bien, venimos tranquilos y pues a divertirnos, ¿no? Un poco de imprevistos en el camino. Bueno, la naturaleza. Faltan unos tres pasos técnicos muy buenos, en donde tenemos que hacer el compañerismo para ayudarnos a pasar todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no le cambies no le cambies nada más hay que saber calcular que lo del medio pasa ahí en medio para que el carro no se raspe y no te vayas a voltear porque luego es una bronca de voltearlo tiene que ir alguien a fuerzas enfrente diciéndote cómo ir haciendo porque tú desde ahí desde el carro no ves bien y 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 en estos momentos están llegando las personas un poco rezagadas más atrasadas entre ellos cuatrimotos fue una muy buena respuesta de la gente fue una muy buena convocatoria en la ruta hubo un poco de polvo pero es parte de de la ruta quien citacuaro la gente utiliza mucho la motocicleta sobre todo en duro y y y y y y bueno no no sé qué comentarias has escuchado y de verdad es que yo veo a la gente muy contenta muy satisfecha ahorita con esta con este paraíso que nos presentan algunas fotos la pista au rough este, no sé, ahorita está parrillada, no sé qué más pueden pedir o no. Zitácoro tiene muchos atractivos, entre ellos, este donde estamos aquí, que es la presa del bosque, donde hoy, en estas fechas, iniciamos con un proyecto hace dos años, de un festival, donde se rescatará la convivencia familiar, la convivencia segura y es aquí donde nos encontramos y donde ustedes, a través del Club TAE, a través de esta, por primera vez que se está desarrollando la Ruta Monarca en el Estado de Michoacán y principalmente en Zitácoro, está todo tranquilo, está todo bien y está todo seguro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.